Yo, tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz Yo, tengo un nuevo amor, jamás me imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida, una razón para amar Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz Siento, que tengo ganas, de volar al firmamento Gritarle al mundo entero, lo que estoy sintiendo Y ya encontré mi dulce amor, que es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré, de repetir hasta el final Que ahora yo, tengo un nuevo amor Que ahora yo, tengo un nuevo amor Que ahora yo, tengo un nuevo amor